Querido Tico, son ya dos años de conocerte y solo puedo decirte que estoy muy contento de hacer amigos con esa filosofía de vida. Lo que yo conocía solamente en una película de Disney como Hakuna Matata, tú lo vives a diario con pura vida. No estoy seguro de que seas consciente del país que tienes. Sé que amas tu pequeña finca, como tú mismo le dices, pero ¿te das cuenta del paraíso donde vives? ¿La riqueza de tu tierra? Estoy seguro que como decimos acá, no a todos les cae el 20. También te hablo a ti, Tico, que por alguna razón tuviste que partir lejos de tu patria. Podrás salir de Costa Rica, pero Costa Rica jamás saldrá de ti. Te hablo a ti que extrañas el aroma de un buen café. ¿A ti qué darías todo por divisar uno de sus volcanes o bañarse en sus ríos y cataratas? Ticos, no dejen de ser ustedes. Jamás cambien esa identidad. Y que sus íconos y emblemas siempre sean la paz, el café y el oso perezoso. Que la única cosa que divida al país sea un partido de la liga con Zapriza. Pero que luego de 90 minutos, todo vuelva a ser igual. Tiquicia, hoy escribo estas palabras a dos meses de estar allá. Conocer sus increíbles lugares que he visto en videos, pero aún más emocionado de conocerte a ti. Estoy muy contento y me da mucha ilusión de conocer a lo más bello que Tiquicia tiene. Agradecido con Dios por la oportunidad de encontrarlos en este camino llamado Vida. Que Dios siempre te bendiga, te quiere y te respeta. El mejitico, César, Pura Vida.